¡No me voy a ir con chico mal, no me voy a ir, no me voy a ir bajando! El control sanitario por COVID-19 no pudo terminar peor, porque en la pelea tomaron del cuello a un carabinero y este respondió disparando al aire. La detonación no terminó con el forcejeo, una mascarilla vuela, llegan más personas, uno golpea a un policía con un palo. Se separan, pero uno de los involucrados se llevó la gorra de un uniformado. ¡No me voy a tragar la gorra, no 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 me voy a tragar la gorra. Todo partió poco antes, los policías cursaron una infracción a un conductor que pasó por el control sanitario de Rucarraqui, el Evo. Es víctima, carabinero de agresión, ya que resulta con lesiones y también la sustracción de su gorra y las llaves del ERP, del vehículo policial. Otro ángulo, se ve como tiran la gorra del policía, la misma persona que graba recoge una piedra, acá solo se escucha el disparo. Y esperamos que esto no se vuelva a repetir, el control sanitario está ahí para poder guardar la integridad de las personas y entendemos que también carabineros está para brindar seguridad a la gente del control. Tres hombres fueron detenidos, de 50, 39 y 20 años los formalizaron por hurto, amenazas y lesiones contra los carabineros. Nosotros no teníamos toda la culpa tampoco porque los carabineros, la mayoría igual, su forma que tienen también no es compatible, no es respetuosa y ellos deberían darle el ejemplo como respetó. Así se justificaron. Tras ser formalizados en una audiencia remota, la fiscalía no solicitó prisión preventiva. La jueza Andrea Rodríguez los dejó libres, aunque les prohibió acercarse a sus víctimas, en este caso los policías. Considerando en especial la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y con la finalidad de resguardar los fines de la investigación y otorgar seguridad a las víctimas. Nadie resultó herido de gravedad. Se recuperó la gorra y las llaves de los carabineros. El control sanitario sigue funcionando. Todos esperan que así sea y que el trabajo para contener la pandemia de COVID-19 no se vea empañado por la violencia.